Sevilla Ella tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada, y nos quisimos tú y yo, con un amor sin pecado, pero el destino ha querido, que vivamos separados, y están clavadas dos cruces, y en el golpe de dormido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido, están clavadas dos cruces, y en el golpe de dormido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío, ay barrio de Santa Cruz, ay plaza de Doña Elvira, hoy os vuelvo a recordar, y me parece mentira, ya todo aquello pasó, todo quedó en el olvido, nuestras promesas de amores, y en el aire se han perdido, Están clavadas dos cruces, y en el monte de dormido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido, Están clavadas dos cruces, y en el monte de dormido, por dos amores que han muerto, Que son el tuyo y el mío, ay, que son el tuyo y el mío, Que son el tuyo y el mío, ay, que son el tuyo y el mío, ay, que son el tuyo y el mío,